Estamos aquí, justamente en la localidad de Riachuelo, con la viceintendente, la señora Ingrid Jeter. Muy, pero muy buenos días, Ingrid. Realmente un día especial, ¿no? Sí, la verdad que sí, muy lindo, especial para festejar el Día de la Tradición Argentina. Y bueno, contentos de que siempre el camping está en excelentes condiciones, muy contentos de que nos estén acompañando ustedes, los medios, la subsecretaria de Turismo. Bueno, y la gente desde temprano, aún con la llovizna que se suscitó en las primeras horas de la mañana, vino. Así que, bueno, por supuesto la decisión fue hacer la fiesta de todos modos. Y creo que la vamos a pasar muy bien porque no va a estar muy galuroso. Exactamente. Y bueno, comentanos un poquito, va a haber también un desfilar de conjuntos, ¿no es cierto, chamameceros? Sí, así es. Van a haber 12 conjuntos de chamamé que se van a alternar con los ejercicios de campo. La doma, doma en diferentes categorías. Vamos a elegir también el mejor apero, la mejor china vestida, el mejor gaucho vestido, el mejor montado. Y bueno, y vamos a hacer también algunos homenajes a gente que tradicionalmente colaboran para que esta fiesta salga siempre como sale, ¿no? En forma exitosa. Felicitaciones, señora viceintendenta, y a seguir disfrutando lo que es este día tan especial. Muchas gracias y un gran saludo a toda su audiencia.